Curiosidades y más presenta Se viraliza video donde Valentina, hija de Salma Haye, habla español. En una entrevista para la revista de moda, la actriz Salma Haye confesó que cuando se enteró de que estaba embarazada, quiso retirarse por completo de la actuación, ya que en ese entonces solo quería tener una bebé. Al estar cumpliendo su gran sueño, quería dedicar toda su atención a su hija. Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba, ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Y es que la hija de Salma, Valentina, cautivó en redes sociales al hablar en español junto a su famosa mamá. Luego de haber protagonizado la portada de Beau para la publicación de mayo, Valentina Paloma y Salma Haye mostraron qué tienen en sus respectivos bolsos, video en el que ambas hablaron completamente en español. Las imágenes en que Valentina mostró qué tiene dentro de la bolsa se volvió viral a las pocas horas de que fue publicado, pues en él se comprobó que la joven no solo es fluida en el inglés o el francés idioma de su padre, sino que también habla a la perfección español. Dicho video comienza donde la actriz Salma comenta Antes que nada, esa bolsa se me hace conocida, ¿eh? Nunca la veo en mi clóset. A lo cual su hija Valentina le responde, porque está en la mía. En dicho video, en la presentación se le escucha decir a Salma y a Valentina Paloma lo siguiente. Hola, Vogue. Yo soy Salma Hayek. Cuando le toca a su hija, ella habla en español y dice lo siguiente. Y Valentina Paloma. Y juntas dicen, esto es lo que tenemos en nuestras bolsas. Y madre e hija fueron mostrando qué es lo que llevan en dichas bolsas cada una de ellas. Y es que lo que sorprendió a su hija y sus fans fue que la actriz Salma sacó de su bolsa su palo santo y comentó. Y luego, aquí tengo mi palo santo. Por lo cual su hija hizo algunos gestos. En ese momento la actriz le dijo, agárramelo Valentina. Si veo que hay malas vibras en un lugar, inmediatamente lo prendo y empiezo a echarle por todos lados. Y sí, estoy segura que ayuda con la mala vibra. Comentó la actriz. Pero cuando le tocó a su hija Valentina decir qué tiene en su bolsa, ella empezó hablando en español. Y comentó que a ella le encanta tomar fotos de sus amigos. Además reconoció que ella tiene un problema con los perfumes y sacó de su bolsa varios de ellos. Y es que conforme sacaba cosas de su bolsa Valentina, la actriz Salma comentó. También llamó la atención de los internautas que Salma aseguró que su hija usualmente tiene en su bolsa una veladora de lana del rey a la que dijo le reza, pues es una de sus artistas favoritas. ¿Y tú qué opinas de que la hija de la actriz Salma Haye hable español? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.